Me huevona, toda la vida pa' subir esta verga, pues. No, yo aguanto, lleguemos juntos ahí. Le va el tiempo. El otro es renegado, el otro. Está pulseado. Me cojudo. El mismo, el mismo, el que está en fuego, el que está en fuego. Ahí cayó. Al otro, al otro, al otro. El de blanco o al otro? El que tiene menos vida por aquí. Ese mismo, ese mismo, al otro, al otro. Es otra mierda. A este, a este. Tira el escudo. Cuidado que ahí. Ahí cura, ahí cura, ahí cura, ahí cura. No loco, me quemó. Me estoy quemando, me estoy quemando. Espera. Dame, dame. Quiero que te termine de quemar, tira el escudo, Abu. Rueda, rueda, para que te... Lo voy a tirar, lo voy a tirar, lo tire. No me cayó esa verga. ¿A usted cayó? No, no importa. A mí tampoco creo. Pulsa, 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 pulsa. No tengo, no tengo, no tengo. Oye. Vamos al mismo señor. Ahí cayó. Bien. Vamos al otro. Porre, maldito. Ahora sí, verdad? Porre, maldito. Porre, maldito. Porre, maldito. Porre, maldito. Porre, maldito. Porre, maldito. Quiero una granada para allá. Coño, la tiré aquí arriba. Me metí uno de ustedes. Ahí está, ahí está. Ahí bajé, ahí bajé. Subió, subió otra vez. O murió. Subió, subió. No, tuvo que haber subido el hijo de puta. Está aquí en la cuerda. Dipárenle, dipárenle, dipárenle. Está en el medio ahí. Porre, que no le podemos disparar. De arriba, ve a ver de arriba. Si tú lo puedes ver. De aquí abajo no le puedo ver. Ahí yo le estoy pegando, yo le estoy pegando. Ok, yo... Ah, seguro. No, no le puedo pegar, no le puedo pegar. Aquí sí le puedo pegar. Ahí le estoy pegando. Ahí cayó. Ok. Esa cae en mí, el maldito ese. Acá hace ya el socón y el freno. No importa, no importa. No, 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 está bien. Yo te la paso ahora. No, no, no le para de volver a saber. Yo creía que era la luz del tipo. Matamos a este demonio. No, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Ese era ellos. Joder puta, que vengan los demás ahora. La marica esa. Mira, hay uno ahí creo. Vamos a correr, vamos a correr. Que nos sigan atrás ellos. Loco, uno me robó una caja verde. De los punterores. Al llegar. Que paja. Les gustan las marica esas que los jodan, no? Que tienen pues. Es que son muy pro cuando andan 4. Claro. Cuando andan 4 andan de pinga ahí, arrecha. Guarda esa mierdita. O graba esa mierdita.